¡Suscríbete al canal! ¡Justo a tiempo, Cat Noir! Encantado, bichito. Hoy nos repartiremos este pastel, ¿eh? ¡Que no me llames bichito! Sígueme. ¡Qué pasada! Hay que ver cuántas fotos. ¡Eh! ¡Ya haremos el tour más tarde, Cat Noir! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Eso para luego, Cat Noir! ¡Cuidado! ¡El Akuma está en el boli! ¡Cógedme si podéis! ¿Qué vamos a hacer? No podría tocarla ni con una pértiga de tres metros. Su poder también es su debilidad. Siempre que ella nos toque, podremos tocarla nosotros a ella. ¡Oh, sí! Tienes razón. ¡Cuidado! Seguramente esté escondida. Cuando intente quitarme el prodigio, dejará de ser intocable. Y entonces podremos agarrarla y quitarle el boli. Y capturar a la Akuma. Tendremos que ser rápidos. ¡Te tengo! ¡Ya has perdido la mitad de la pelea, Ladybug! ¡Excelente problemática! ¡Gataclip! ¡Gataclip! ¡Uf! Ha faltado poco. Aunque me hubiera gustado saber cuál es tu identidad secreta. Pero bueno, de esta forma no. Tendrás que esperar. Ahora acabemos con los problemas y con Lepidóptero. ¡Lanquia! ¡Un plato roto! ¡Qué raro! ¿Mi idea para qué sirve? Perder un pendiente te ha fastidiado los poderes. ¡Tiene que funcionar! ¡Ya lo tengo! ¡Iremos pegados! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Venimos a por ti! Oye, ten mucho cuidado. Puede estar en cualquier lado y coger mi prodigio. No la veo por aquí. Voy al tejado. ¡Espera! ¡No me dejes sola! ¡Solo tengo esto para defenderme! ¡Ah! 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 Estupendo problemática, quítale el prodigio. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No puedes? ¡Oh, pobre bichito! Otro villano que se nos pega como una lapa, literalmente. Aquí el único que usa pegamento con la señorita soy yo. Estoy bien. Gracias, Ladybug. ¡Uy! ¡Hay que irse! ¡Rock and roll! ¡Rock and roll! Ha faltado poco, ¿no crees? Te vas a quedar con las ganas de saber mi identidad secreta. Ya sé quién eres, tranquila. Eres la chica de mis sueños. ¡Gatito bobo! ¡Bien hecho! ¡Se acabó el soñar despierto! ¡Soforro! ¡Paginando! ¿Pero qué ha pasado? ¿Eh? Milady, todo estaba siendo una pesadilla hasta que apareciste. ¡No es momento para lagos! ¡Tenemos que concentrarnos! ¡Mira! ¡Su nube tiene forma de almohada! ¡Estoy convencida de que ahí guarda su akuma! Desafiémosle a una pelea de almohadas. ¡No aguantaréis contra vuestra peor pesadilla! ¡Se mueve muy rápido! ¡Y su arena está por todas partes! ¡Lenki, John! ¡No! ¿Quién está a punto de obtener una joya mágica? ¡Lady Bug! ¿Qué me pasa? ¡Buen trabajo, Arenero! Sin sus poderes no podrá evitar que te hagas con su prodigio. Ladybug, tu pesadilla es mi sueño hecho realidad. ¡El Arenero ha llegado! ¡Las pesadillas comienzan! Mantente detrás de mí, mi Lady. ¿Aún conservas tus poderes? Mi miedo no es perder mis poderes. ¿Y cuál es? ¡Canduar! ¡Gato malo! ¡Nunca te amaré! Siempre quise deshacerme de ti. Tus sueños son muy raritos. Es lo que hay. ¡Acabaré contigo! ¡Las pesadillas! ¡Las pesadillas! Lo siento, mi Lady. No te adelantes. Yo te protegeré. ¡Bástate quieto, gato sarnoso! ¡Un gatito bonito! ¡Vamos! Necesitamos un plan cuanto antes. ¡Quietos ahí! ¡Dame tu prodigio, Ladybug! ¿Así que quieres jugar al escondite, gatito? ¡Vamos, menino! ¡Cuidado, Ladybug! ¡Ladybug! ¡Estoy a punto de transformarme! ¿Alguna idea? ¡En ello estoy! ¡Vamos! 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 No creas que me asustas. Solo eres un simple sueño. ¡Un sueño que te convertirá en comida para gatos! ¡Ahora! ¡Fíjame! ¡A donde sea, mi Lady! ¡Dame tu prodigio! ¡Gatón! ¡Ahora! ¡La gente es increíble! ¡Por eso no hay que perder la esperanza, gatito! Resisten más de lo que yo creía. Pero aún queda la última fase del plan. ¡Tú ocúpate del Hombre Helado! ¡Será un placer! ¡Todo esto me ha dado hambre! ¡Solo quedamos los tres, Lepidópteros! ¡Catacliss! ¡Lucky-chan! Esto es una señal. Una señal de que tu prodigio va a acabar dentro de esta caja. ¿Seguro que no cometéis un grave error? ¿Y si el deseo que pida con vuestro prodigio fuera bueno para todos? Si lo pidieras, habría que pagar un precio. ¿Por qué no nos dices tu deseo? Dadme los prodigios y lo sabréis. A mí no me da miedo usar esos poderes. Si sois tan buenos, ¿por qué no habéis hecho que el mundo sea un lugar mejor? Hacemos que el mundo sea un lugar mejor cada día con nuestros actos, no deseándolo o utilizando a ciudadanos inocentes como tú. Tu deseo solo puede ser algo malo después de este caos. ¡Llegó la hora! ¡Ahora vas a triunfar por fin! No es tarde. Puedes estar en el lado bueno con nosotros. ¡Eres un cobarde, Lepidóptero! ¡Esta vez no te esconderás! ¡Eres un cobarde, Lepidóptero! ¡Eres un cobarde, Lepidóptero! ¡Búscate a alguien de tu tamaño! ¡Tranquilo, Adrián! ¡No dejaré que te toque un pelo! ¿Adrián y Cat Noir los dos juntos? Estaba equivocado. Menos mal. Goritzila, el prodigio de Cat Noir. Y acaba con él. Casi. Casi. Casi otra vez. Venga, grandullón. Un poco más. Ya. ¡Gataclip! ¡Entregas Cat Noir! ¿Ha venido una bestia gigante, señorita? ¡Sabía que vendrías, gatito!